¿Qué es la visita de MIR? ¿Cómo vemos a Bárbara Botello? 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 Sí, claro, todo lo que incide para resolver el problema de la inseguridad y que tenemos que resolverlo de tajo, son de los temas que para nosotros tienen prioridad en la agenda política y en la plataforma política que habremos de liberar con la sociedad en Guanajuato. ¿Al igual que el uso de armas de... Todo lo que incluya y que sea caldo de cultivo para incidir en la inseguridad de Guanajuato, tenemos que combatirlo de manera determinante, sin temor y sin titubeos. Eso es justamente lo que nos preocupa, lo que les preocupa a todos los guanajuatenses, a todas las familias y es lo que vamos a hacer con todo el peso de la ley. Gracias, senador.